Nandito, viniste Nandito, viniste por mí, ¿estás enamorado de mí? Sí Alicia, yo te quiero Nandito De verdad, te quiero Dímelo muchas veces para saber que no es un sueño Te quiero, te quiero Yo también te quiero a ti desde que te vi la primera vez ¿Qué haces de salvo a la linciada? Así es que era de este de quien estabas enamorado ¡Maldiva, linciada! ¡Maldiva, linciada! ¡Maldiva, linciada! ¡De mi Nandito! Me escuché Que no se te ocurriera poner los ojos en él ¡Y nos pusiste! ¡Es muy que amamosa! ¡Te atreviste! Pero te voy a pensar ¡Te vas a pensar! Te voy a dar una paliza ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Déjame su vida! ¡No se lo ocurran de ti! ¡Qué le haces con que feliz! ¡Quítese, vieja porra! ¡Maldiva, linciada! ¡Maldiva, linciada! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Tú, linciada! ¡Dios mío! ¡Váyate! ¡Tú, venzándote con mi hombre! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Maldiva, linciada! ¡Maldiva, linciada! ¡Maldiva, linciada! ¡Maldiva, linciada! ¡Maldiva, linciada! ¡Esta mujer está loca! ¡Le ha metido el demonio! ¡Maldiva, linciada! ¡Maldiva, linciada! ¡Ayuda, linciada! ¡Ayuda, mi niño! ¡Esta mujer me va a matar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Nadina no se van a burlar! ¡Oh, no me vayas a caerse! ¡Randito, Esperanza! ¡Por mi culpa! ¡Por defenderme los matos a los dos! ¡Zohaya!